Hola a todos, bienvenidos a este workshop de VFX para Cine y Publi. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este momento. Yo soy Juanjo Bernabéu, soy el director y coordinador del área 3D y aparte profe en la escuela. Gracias a José, nuestro profe de VFX y de animación, por estar hoy aquí con nosotros. Es el que va a daros este workshop tan magnífico de VFX, que está ligado un poco al máster de VFX de dos años que tenemos en la escuela, que es una pasada de máster. Voy a pasar a explicaros un poquito la dinámica de este workshop, donde vamos a hacer unos ejercicios, que os va a explicar lógicamente José, y a raíz de él, lo podéis seguir mejor o peor, pero lógicamente luego este workshop va a quedar grabado para que podáis también tenerlo offline y podáis acabar bien la práctica y presentarla al concurso, ¿de acuerdo? Si la presentáis muy bien podéis acceder a ese premio, que es un premiazo. Y nada, simplemente que sepáis que estamos nosotros aquí conectados, también tenemos al staff, también tenemos a parte de secretaría conectada aquí para que si tenéis alguna pregunta en algún momento podamos contestaros in situ, o incluso recordad que también tenéis acceso al micro y a la pantalla compartida, si necesitáis cualquier cosa en cualquier momento. Recuerda que no es una masterclass, sino que es un workshop y queremos que conectéis un poco con nosotros y que estéis ahí, ¿de acuerdo? O sea, que feel free para en cualquier momento comentar cualquier cosa. Por otro lado, recordad que habréis recibido unos archivos que básicamente son los ejercicios que José va a ir haciendo en la clase, por si en algún momento os perdéis, ¿de acuerdo? Así que siempre podéis reengancharos y si en algún momento os perdéis también podéis comentarlo, por favor. Estamos aquí para ayudaros, ¿vale? Y nada, si tenéis alguna duda también a nivel de master o lo que sea, podéis consultarla o incluso también tenemos a gente de staff apuntando las preguntas para ir a posteriori y poder contactar con vosotros, ¿de acuerdo? Así que sin más, voy a dar paso a José y que caña al asunto, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir, chicos. Gracias, Juanjo. Bueno, adelante. Comparto mi pantalla para que así podáis ver lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, lo primero, daros las gracias, como dice Juanjo, por escucharnos un sábado más en nuestro workshop dentro de nuestro canal online. Y bueno, hoy básicamente lo que me gustaría es explicaros de una manera bastante, bastante concentrada, pero en este caso el poder visualizar un poco de luz, cómo cayó el Imperio Romano. Y diréis, ¿este nos va a hablar de historia? No, no os voy a hablar de historia, os voy a hablar de una de las múltiples variables que tuvo el Imperio Romano a la hora de caer y en este caso fue, pues, su destrucción. La disciplina de la destrucción dentro de lo que son los efectos especiales, no sé por qué, pero bueno, genéticamente el ser humano le gusta destruir, ¿de acuerdo? Incluso autodestruirse y qué mejor que utilizar este workshop precisamente para explicar una de las múltiples maneras que tiene Houdini como software para poder crear esta fractura. Para ello, si habéis revisado un poco los archivos que os he pasado, que son diferentes versiones, que son por cada una de las fases que vamos a pasar, ¿vale? Por si alguien se atasca en algún momento, podré reutilizar ese material. El objetivo es básicamente el que veis aquí. Inicialmente el... No me oyes. Sí, perdón. Hola. Hola. Creo que ha sido un error. Continúa, José, no te preocupes. Vale. Se ha mezclado ahí la microonda. Vale. Sí. Vale. Básicamente, como decía, el objetivo es contar la destrucción de una figura y poder expandir o extender este tipo de workflow, flujo de trabajo de esta destrucción a cualquier ámbito. Es verdad que en el cine estamos bastante acostumbrados a ver este tipo de efectos. No hay película de efectos que no tenga presencia, alguna fractura. Entonces, el sistema de trabajo que vamos a utilizar es perfectamente escalable para cualquier tipo de situación. Pero he aprovechado, lógicamente, una parte de la historia para ver cómo realmente el Imperio Romano, parte de su entorno, cayó. Bueno, antes de nada, quería contaros un poquito, nada, un minuto para no aburriros sobre mi historia. El que me posicione a día de hoy donde me encuentro, delante de manera online sobre vosotros, es básicamente hace 25 años comenzó mi andadura en el mundo 3D y los últimos 20 años dedicados casi en exclusiva a la formación, ¿vale? El compartir y el recibir yo también, obviamente, por parte de los alumnos información para poder ir creciendo. Y en este caso, pues todo lo he aprendido durante mi primera etapa y todo lo he aprendido durante cada uno de los días de mi vida, pues qué mejor que poder compartirlo con vosotros. Este es el objetivo hoy. Obviamente, dentro de un máster es algo mucho más extenso, pero eso es básicamente, se reduce mi historia profesional a ello. Lógicamente, voy compartiendo también con Freeland mi parte de formación, pero lo que es la parte instructor podríamos decir que es mi dedicación casi en exclusiva. Y vamos a empezar. Houdini Fracture Simulation. Para poder trabajar con un software como Houdini, Side Effects nos permite, a través de su página web, el poder conseguir diferentes tipos de licencia y, sobre todo, para la gente que está comenzando como vosotros, tenemos la capacidad de poder hacer una licencia, que en este caso sería de aprendizaje, ¿vale? Y con esta licencia y sobre el trabajo que vamos a hacer dentro de nuestro workshop, tendríamos capacidad perfecta sin ninguna limitación para poder llevar a cabo todo el ejercicio, incluso la entrega del propio ejercicio para poder luego evaluar la calidad del trabajo. Con lo cual, por ese lado, no vamos a tener que hacer ninguna búsqueda en cualquier otro lugar que no sea en la página oficial de Side Effects y para ello nos vamos a Get y dentro del apartado de Buy tendréis todo lo que sería cada una de las licencias y en nuestro caso nos centraríamos en la Free o Learning, que es perfectamente válida para poder trabajar y completamente gratuita y como elemento indispensable para aprender Houdini. Bueno, una vez que tenemos instalado Houdini, vamos a dividir en dos partes la Masterclass o el Workshop. La primera parte vamos a hacer un tour, un mini-tour, para poder situarnos dentro del entorno y una segunda parte, ya nos vamos a centrar, que es donde más tiempo vamos a pasar, en la parte correspondiente a lo que sería la fractura, que es una de las partes, diríamos que es uno de los elementos indispensables y más divertidos que tiene Houdini a la hora de trabajar efectos especiales. Como decía Juanjo, en cualquier momento me podéis proponer, aportar o en este caso fomentar alguna pregunta o si queréis lo dejamos en última instancia para el final unos minutillos y a partir de ahí podemos dar respuesta a todo lo que en un principio tengáis como pregunta. Bueno, pues sin más dilatación, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Bueno, antes de centrarnos en la disciplina en concreto de la fractura, vamos a hablar en sí del propio software. Sí que me gustaría dejar el software o lo que es la estructura del software como viene originalmente, voy a ocultar, como viene originalmente para que así no haya despistes y no deja de ser un software de 3D, aunque su principal objetivo es trabajar sobre el ámbito de los efectos especiales, Houdini diríamos que a día de hoy en su versión 18, que es con la que voy a trabajar, es completamente autónomo, incluso hasta para la fase de postproducción. Tiene un pequeño editor de render donde podríamos nosotros hacer nuestras pequeñas postproducciones de nuestro render sin depender de ningún software externo. No corresponde hoy, pero que sepamos que sería posible. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de Houdini? Lo primero, nos vamos a mover por el layout, por lo que serían las diferentes ventanas, y estamos de enhorabuena, ¿por qué? Porque tenemos la capacidad de poder, si venimos de otro software, como puede ser Maya, o incluso algunos otros, por lo que puedo recordar, los controles suelen estar asociados a las mismas teclas, en Houdini con la tecla Alt y el botón izquierdo, central o derecho, tenemos todo lo que necesitamos para poder movernos dentro del layout. Con Alt botón izquierdo orbitaríamos, con Alt botón central encuadraríamos, y con Alt botón derecho haríamos zoom de la ventana. Con lo cual, no tiene ningún control más, lógicamente luego tendremos controles extra relativos a la cámara, pero esos son controles especiales, en el caso, por ejemplo, que queramos utilizar un punto de vista ajeno al que tenemos de origen. Aparte de esto, lógicamente, como cualquier otro software, tenemos también posibilidad de poder cambiar de punto de vista, aunque originalmente Houdini, por el espacio que ocupa su área de trabajo, luego hablaremos del network, ocupa bastante espacio, se suele trabajar, o por norma se suele trabajar, con un single view, sobre todo para beneficiarnos mejor y ampliar un poco más lo que sería el área de trabajo. Pero independientemente de eso, si nos vamos a la parte superior derecha, veréis que aquí os vais a encontrar todos los posibles puntos de vista a los que podemos acceder. De igual manera, estos puntos de vista que los tenemos en esta parte, en la parte superior derecha, también tienen su acceso de teclado. Y todo va a estar asociado con la barra espaciadora y el número 1, que sería la perspectiva, barra espaciadora número 2, que sería la vista top. Aprovechamos también espacio 2 para cambiar de uno a otro, con lo cual muy cómodo, porque con el mismo comando veis que estamos cambiando a la vista opuesta. Eso está genial. Si nos vamos a espacio 3, nos iríamos a la vista frontal, y de igual manera, si volvemos a pulsar otra vez espacio 3, nos iríamos a su opuesta, que sería back. Por último, seríamos espacio 4, que nos llevaría a la vista derecha e izquierda. Y por último, la vista más especial a la que iríamos, que en este caso no la vamos a trabajar, que es el editor de UBIS, o proyecciones que sería espacio 5. Con espacio 5 nos llevaría al editor de UBIS. Si queremos retomar otra vez el punto de vista original o la vista 3D, espacio 1, y volveríamos otra vez a nuestra vista de perspectiva. Recordar que desde el nombre de la vista, también podríamos cambiar a cada una de ellas. Dicho lo cual, vamos a irnos a otro aspecto importante de Houdini, que es el trabajar con múltiples vistas. Tenemos single view, como decía anteriormente, por beneficiar y aprovechar mejor el espacio, pero en la parte superior derecha tenemos también diferentes layout. Para cambiar lo que sería el formato de layout, tenemos de igual manera en la parte superior de cualquiera de las vistas, un pequeño desplegable, y aquí tenéis todas las posibles configuraciones en las cuales podríamos cambiar nuestro formato de layout. Por necesidades, pues podemos trabajar to side, o en el caso que queramos trabajar con muchos otros con las cuatro vistas. Ya os digo que no suele ser lo común, pero bueno. Ni qué decir, tiene que también tiene accesos de teclado, y en este caso va a ser la tecla control la que nos va a acompañar. Con control 1 tendremos directamente la vista de single view, con control 2 tendremos side by side, control 3 tendremos otra configuración, y así hasta control 4, ¿vale? Todas y cada una de ellas nos van a configurar diferentes formatos de layout. O en su defecto, la entrada directamente desde el punto de la vista. Bueno, ¿qué otros aspectos serían también interesantes conocer del funcionamiento de Houdini? Network. ¿Qué son los network? Bueno, network es la forma exclusiva o particular que tiene Houdini de trabajar. Para ello nos vamos a ir a su área, o el network que trae por defecto, y podríamos determinar o denominar como los network, como subdirectorios o carpetas que se encuentran dentro de nuestras unidades de disco. ¿Vale? Recordar que cualquier disco duro, por capacidad, normalmente lo que solemos hacer, a día de hoy los discos duros tienen una capacidad muy grande, entonces el primer paso que solemos hacer, ¿qué es? Pues lógicamente el dividir este disco duro en diferentes unidades para poder beneficiarnos y organizar mejor su contenido. Ese es lógicamente el primer punto de trabajo. Y a partir de ahí, nosotros vamos organizando en diferentes directorios y subdirectorios el organigrama de estructura de nuestros datos para que sea mucho más accesible y fácil la búsqueda de información. Podríamos decir que cada network, que lo tenemos aquí enumerado dentro del desplegable, del que trae por defecto el network de objeto, ¿vale? Podríamos decir que son diferentes unidades de disco que contienen diferentes nodos que pueden realizar tareas en función del network en el que yo me encuentre. Diríamos que cada network se puede realizar una disciplina diferente. Desde el primero de ellos, channel, para trabajar con animación, el siguiente de ellos, trabajar en composición, el siguiente de ello, mat, para trabajar materiales o shader, el siguiente objeto, donde nosotros podríamos montar o ensamblar toda nuestra escena, pasando por la parte de render, en out, siguiendo también por una versión de materiales en shop y luego dos apartados especiales para el trabajo en ensamblación de escenas. Podríamos decir que vamos a pasar por cada uno de ellos según las necesidades que tengamos en nuestro proyecto. Dicho lo cual, donde más tiempo vamos a pasar es en un network, donde nosotros organizamos todos los nodos que tienen competencia para la disciplina o el apartado con el que estamos trabajando. De todos ellos, donde más tiempo vamos a pasar es en el network de objeto. O en este network de objetos, donde nosotros vamos a construir todos los elementos para una escena. Aquí es donde tenemos todos los ingredientes, no solo geometría, sino luces y cámaras y complementos que van a desarrollar nuestra escena. De ahí que sea el lugar donde más tiempo vamos a pasar y donde más tiempo le vamos a dedicar dentro de este workshop. Un segundo apartado, que es un complemento al network, es el apartado de propiedades o parámetros que tenemos en la parte de arriba. Este apartado de parámetros, básicamente lo que va a permitir es configurar los parámetros que tenga el nodo que yo tenga seleccionado o activo. En el momento que yo creo cualquier nodo, siempre va a tener una configuración o diferentes parámetros y estos parámetros serán accesibles desde la parte superior. A partir de ahí, luego tenemos paneles extras, donde tenemos el apartado para poder previsualizar nuestro render, el monitor de composición, así como el monitor o el editor de curvas e información relativa a lo que sería la geometría, que luego trabajaremos con ello. Por último, nuestro editor de animación y el apartado de SimView, que es donde más tiempo vamos a pasar. Toda esta configuración se puede almacenar y en cualquier momento podríamos retomar la configuración original por si hemos perdido alguna ventana y desconocemos cómo configurar otra vez o volver a retomar esa ventana. Para eso nos vamos a ir al apartado de Desktop o Escritorios. Aquí lo tenemos justo en la parte superior, en los menús desplegables, y aquí tendréis una lista con diferentes configuraciones. En concreto, la que trae nativa es Build y si queréis retomar otra vez como origen, podéis decirle Reload Current Desktop y volveréis a tener otra vez las ventanas y la disposición del escritorio como la tenéis aquí. Yo, por comodidad, me gusta ampliar y dar preferencia al apartado de Network, donde pasamos más tiempo, os decía, y donde más va a ocupar nuestra composición y los parámetros tenerlos flotantes. Para eso lo que voy a hacer es, en la parte superior del panel, voy a decirle que me cierre todos los paneles. Veis que ahora se amplifica lo que es la parte del Network, y ahora lo que voy a hacer es hacer visible aquí los parámetros, en la parte superior izquierda. Para eso, con la tecla P, veréis que tenéis aquí este pequeño desplegable y esta pequeña P, bueno, la tecla P, perdón, la tecla P es básicamente la que nos va a habilitar las propiedades de los nodos, pero ancladas en la parte superior derecha. Este es mi escritorio. Si estoy satisfecho con la configuración, lo puedo actualizar, lo puedo modificar en cualquier momento, me vengo al apartado de Desktop, y puedo decirle que me guarde este desktop con otra configuración. Para esto, voy a decirle que me lo guarde como WordShop, y este va a ser mi desktop. Una vez guardado, cada vez que yo arranque Houdini, pues directamente el desktop que me va a cargar es este, aunque yo podría conmutar directamente esta configuración en cualquier momento. Dicho lo cual, ya tenemos, por así decirlo, plantadas las bases para empezar a funcionar dentro de nuestra escena. Con lo cual, vamos a pasar a crear objetos y ver cómo funciona el sistema nodal de Houdini, que es una de las características, diríamos, más valiosas que tiene. Para ello, para la creación de nodos, nosotros podemos utilizar tres caminos. El primer camino se basa en el Shelf. El Shelf, básicamente lo tenemos aquí descrito con diferentes pestañas. Estas pestañas o tap, ¿vale? Tienen congregado lo que serían las herramientas que están asociadas a dicho tap. Sí es cierto que no tenemos ni un 20% de todas las herramientas que tiene Houdini en estos tap. ¿Por qué? Porque si no, estos taps serían infinitos. Luego veréis que la palabra infinito, ¿vale? Es, lógicamente, una exageración, pero por la cantidad de nodos que podemos manejar, la lista sí sería bastante. El segundo lugar en el cual nosotros podríamos buscar un nodo para empezar a funcionar sería desde el propio viewport y es la tecla tabulador, ¿vale? El tap, la que nos va a permitir tener ese acceso. En el tabulador, esta es la, por así decirlo, sería la herramienta más importante en Houdini porque es la que me da búsqueda a todas las utilidades, objetos o elementos que necesito para la construcción de mi escena, ¿vale? Aquí está todo, ¿vale? Diríamos que si conocemos la categoría nos iríamos a buscar dicha categoría y si no conocemos la categoría tendríamos dos opciones, ir a Alt, aquí tenéis una pequeña idea de solo, solo, una pequeña lista que podríamos hacer a ellos según la vista, luego veremos que incluso dependiendo del network donde nos encontramos, puede variar esta lista y se puede incrementar o puede crecer o decrecer. Y la otra fórmula es Tide to Search. Esta es la forma más cómoda. Tabulador y simplemente escribimos Box y Houdini nos filtra exclusivamente los nodos que comienzan o tienen parte de ese prefijo que yo acabo de escribir. Simplemente le doy al Enter y aquí ya puedo empezar a funcionar con una geometría como es Box. Le doy otra vez al Enter y ya tendría fabricada mi primera figura a la cual se le ha asociado un nodo. Todos, todos los objetos en Houdini están asociados a un nodo y este nodo puede tener múltiples nodos dentro del nodo matriz o principal que ahora hablaremos de él que principalmente es el nodo de geometría. Dicho lo cual nos quedaría un tercer método para poder fabricar nodos o geometría y es en el network. En el network aquí se limita el contenido de los nodos y está pensado solamente para poder mostrar los nodos que pertenece al network en el que nos encontramos con lo cual eso es muy cómodo. Si pincho con el tabulador veréis que la lista en Alt es sustancialmente mucho más corta que lo que teníamos. ¡Qué alivio! ¿De acuerdo? El hecho de poder ver una lista mucho más corta. No os asustéis. Luego cuando entremos a otro network veréis que la lista se volverá a extender. Pero bueno, no os preocupéis porque yo el porcentaje que me conozco no son todos ellos. Ya lo digo antemano así que podéis estar muy muy tranquilos que no sería necesario aprenderse todos y cada uno de ellos. Dicho lo cual igual puedo buscar box si no lo encuentro puede ser porque en el network en el que estoy no puedo utilizar ese nodo y en este caso como es la fabricación de un objeto pues perfectamente lo voy a utilizar selecciono lo creo y automáticamente me va a crear el objeto en el 00 del mundo. No me da la opción de poder determinar su posición. Dicho lo cual ya tenemos nuestro primer objeto y hemos visto los tres caminos opciones que tenemos para fabricar nodos y en su defecto la creación de geometría. A partir de aquí ¿qué podemos hacer? Pues podemos transformar dicho objeto o dicha geometría por dos caminos. Una que afecte a la totalidad de la geometría o del objeto en este caso a la transformación del objeto con sus transformaciones básicas mover rotar o escalar. Eso lo vamos a encontrar tanto de forma numérica como podéis ver aquí en el menú de propiedades aquí lo tenemos donde tenemos traslación rotación y escala y así como otra serie de configuraciones o propiedades extras o lo podríamos hacer como siempre de forma interactiva donde tenemos aquí acceso a la traslación rotación y escala que están asociadas a tres teclas la traslación a la T la rotación a la R y la escala a la E por último la herramienta de selección que la tenemos aquí que sería con la tecla S con la tecla S accederíamos a la herramienta de selección y dejaríamos de tener activa alguna transformación dicho lo cual no entro en detalle de cómo funcionan las transformaciones porque las conoceréis perfectamente de cualquier otro software con lo cual no tiene nada especial y nada recurrente que no sea visible en cualquier otro software pero si tiene algo especial sobre todo cuando queremos trabajar con precisión dentro de la transformación o el cambio de cualquier parámetro esto afecta a cualquier parámetro independientemente que sea transformación de objeto o geometría para ello tenemos una posibilidad que es situarnos en el propio valor o en el nombre de los tres valores y con el botón central apretado veréis que tenéis este menú desplegable este menú desplegable te permite elegir de arriba abajo con el botón central apretado la precisión la precisión con la que vas a trabajar una vez elegida la precisión con la que trabajas unidades decenas centenas o en este caso por decimales simplemente te mueves de izquierda a derecha sobre esa precisión y estaréis trabajando con esa cantidad de decimales que queremos trabajar con una precisión menor subimos y ahora estaríamos trabajando con unidades ¿vale? esto es afectable tanto en los parámetros a nivel numérico como en el propio viewport si yo quiero transformar el objeto en X pero de forma interactiva lo puedo hacer desde aquí o con el botón central veis que también puedo elegir la precisión con la que trabajaría esto es maravilloso porque te da mucho más margen ¿vale? para poder maniobrar y ser mucho más preciso en ciertos detalles simplemente un recordatorio Houdini por defecto trabaja en metros como unidades de trabajo para que lo tengáis claro bueno ¿qué más aspectos deberíamos de considerar? ¿vale? la visualización de nodos en el viewport aquí tenemos un flax este flax corresponde a la visualización y este el de la selección que permite lógicamente el poder ocultar o desocultar o evitar la selección de cualquier objeto en el viewport no así en el propio nodo ¿vale? la duplicación de objetos es muy sencilla con la tecla alt arrastras el nodo y ya diríamos que tenemos una segunda caja arrastras con alt y tenemos una tercera caja si es verdad que no visualizamos cada una de ellas porque se han duplicado con los mismos valores si nosotros ahora cogemos cambiamos la posición de uno cambiamos la posición de otro veréis que por arte de magia tenemos tres cajas que se han duplicado simplemente por el mero hecho de pulsar la tecla alt y arrastrar el nodo en el viewport ¿vale? cada una de estas cajas o cada uno de estos nodos mejor dicho almacenan como dice su nombre geometría con lo cual diríamos que este nodo vamos a borrar los dos anteriores nos quedamos con el original diríamos que este nodo es simplemente un mero contenedor que almacena solamente geometría lo digo porque cada nodo tendrá una apariencia dependiendo del contenido que tiene aquí vemos que la información es el nombre del nodo y luego el contenido que puede tener podemos acceder a su contenido y si le damos al enter que sería una de las maneras para poder entrar o doble clic estaríamos entrando en un subnetwork o lo que sería igual entrar en un subdirectorio del propio objeto en este subdirectorio que estamos viendo que contiene este contenedor o este nodo lo que contiene que es geometría si tuviésemos que buscar una similitud en cualquier otro software ¿cuál sería? entrar en los componentes de un objeto esto nos daría la posibilidad de poder entrar como podéis ver en la barra de comandos que lo tenemos en la parte superior izquierda ahora en puntos aristas caras vértices y curvas o puntos de curvas de esta manera yo desde aquí ya podría seleccionar sus componentes y poder hacer transformaciones con ellos en este caso se me ha fabricado un nodo por hacer una selección si estoy satisfecho con los cambios que he hecho a nivel geométrico puedo salir de este directorio me voy al subdirectorio superior para eso le doy a la tecla U que puede subir o directamente desde aquí nos volveríamos a nivel superior ¿veis? ya habríamos salido a nivel de objeto ¿de acuerdo? damos otra vez doble clic y volveríamos a entrar a nivel de sub objeto o de geometría así de sencillo estaríamos trabajando con el modelo con lo cual significa que aquí podríamos hacer cambios geométricos que afectasen a la geometría y en la parte superior o en el nodo principal estaríamos haciendo cambios que afectasen a todo el objeto es decir todo lo que contenga la geometría hay cosas muy interesantes como el hecho de poder duplicar este box ¿vale? veis que cuando estamos a nivel de geometría solo se puede visualizar un nodo ¿vale? eso significa que al solo poder visualizar un nodo solo podríamos ver una sola geometría de caja pero si quisiéramos ver los dos a la vez en el mismo lugar vamos a utilizar un nodo maravilloso que nos permite sumar diferentes nodos para poder visualizarlos todos a la vez que es el señor merge el señor merge te permite conectar múltiples entradas a su mismo nodo para ello lo selecciono para que me muestre el resultado y simplemente selecciono ambas cajas y desde su salida las conecto esto que significa que ya puedo visualizar la caja 1 y la caja 2 en este caso la geometría de la caja 1 la geometría de la caja 2 ¿vale? a la vez ¿por qué no puedo verlas independientes? porque lógicamente están en el mismo lugar la geometría de la box pero podría colocar entre medias una transformación en este caso voy a utilizar un transfer y este transfer básicamente lo que voy a hacer con el base si lo coloco directamente en una rama automáticamente se conectaría en esa rama si queréis desconectar un nodo que no os interese porque se ha conectado en el lugar equivoco hay algo súper cómodo para poder desconectar que es cogeis el nodo lo movéis un pelín de izquierda a derecha y por arte de magia se desconecta fijaros que maravilla está todo pensado en Houdini volveríamos a conectarlo a otra rama ¿vale? si queremos desconectar un poquito de izquierda a derecha y fuera ¿vale? este nodo que nos va a permitir nos va a permitir modificar la posición del objeto en este lugar si queréis trabajar numéricamente aquí tenemos las propias del nodo transform lo podríamos hacer desde aquí ¿veis? aquí estoy cambiando la posición y esto me dice que el box 2 es decir la geometría que le llega por aquí me la está desplazando 1.5 metros si quisierais cambiarlo interactivamente cuando tú seleccionas un nodo que tiene parámetros interactivos para poder manipular en el viewport para poder hacer visibles esos parámetros o manipuladores os venís al viewport y pulsáis esta tecla el south handlet ¿veis? con lo cual aparecerán los controles que tenga dicho nodo para el viewport también esta tecla está asociada a la tecla enter le damos con la enter con lo cual ya puedo manipular la posición de los objetos ¿esto a qué me lleva? esto me lleva que yo podría hacer cambios individual a cada caja o podría hacer cambios a las dos cajas para ello puedo añadir a continuación veréis que aquí tenéis un pequeño histórico este pequeño histórico os va a mostrar los últimos nodos que habéis utilizado con lo cual no tenéis que volver a buscarlo el total que tenéis de histórico son seis nodos aún así podréis ampliar la lista de nodos que tienes vuelvo a utilizar un transfer lo vuelvo a conectar es importante que hagamos visible el resultado esto lo que hace es que hace visible y computa todo lo que está por encima y a partir de aquí veréis que puedo ahora manipular ambas cajas o podría manipular la caja individual esto es algo maravilloso en Houdini porque podemos viajar en el tiempo perfectamente y eso nos va a permitir ir hacia adelante o hacia atrás esto es algo maravilloso que tiene Houdini ¿vale? de esta manera podríamos decir que si yo subo al nivel superior me voy al apartado de objeto tenemos un solo nodo que está construido a partir de esta geometría la geometría de una caja y la geometría de otra caja con lo cual diríamos que el nodo que tenemos aquí es un contenedor que almacena geometría lógicamente esta geometría ¿de dónde puede venir? puede venir de primitivas básicas que tiene Houdini yo podría entrar otra vez en mi box o en mi contenedor y crear una esfera vamos a crear una esfera esta esfera le voy a cambiar las cualidades le digo que esté basado en polígonos y simplemente lo que voy a hacer que es sumar a las dos cajas esta esfera con lo cual su salida la conecto otra vez a este merge veis que tenemos un elemento nuevo si vuelvo a hacer visible el merge lo que tengo que es que ya tengo la esfera aquí y si encima hago visible el transfer aquí tengo los dos la esfera ahora mismo si lo pongo en wireframe con la W con W podéis cambiar de modo sólido a sombreado o tenéis aquí el desplegable de los modos de sombreado en la vista en la parte superior derecha ahí tenéis los modos de sombreado aquí tenéis diferentes tipos o si no W para cambiar de uno a otro veis que la esfera por su construcción como originalmente la construye en el 00 está tapando la caja de origen podríamos utilizar otra vez contabulador transform colocamos este transform a continuación y ahora simplemente lo que vamos a manipular la esfera en otro lugar el resultado ¿cuál es? pues tenemos dos cajas y una esfera congregadas en el mismo contenedor ¿de acuerdo? con lo cual aquí estamos trabajando en geometría en el network de geometría o en el subnetwork de geometría y aquí estaríamos trabajando con objetos ¿vale? aquí la geometría estos objetos herramientas de organización veis que lógicamente estas ramas van por el camino más corto y puede que se crucen entre sí si le damos a la tecla L ¿vale? de L herida podríamos organizar él automáticamente os va a hacer una organización y luego ya vosotros podéis determinar cuál sería la posición que podría tener pero inicialmente con la tecla L podríais vosotros reorganizar la estructura para que no se crucen líneas y el histórico de todos los pasos que hemos seguido pues lógicamente tengan una visualización correcta y no se pierda nada algún otro cambio interesante para poder hacer más interactivo el contenido es el color de los nodos y la forma el color de los nodos y la forma lo podemos cambiar desde la configuración del network tenemos aquí la configuración del color o la tecla C esto nos va a permitir desde aquí hacer visible esta pequeña paleta de colores más que suficiente para poder cambiar su apariencia y podríamos transformar el color de uno o de múltiples nodos indicándole que por cualquier motivo este nodo tiene algo especial de igual manera podríamos seleccionar un conjunto de cuatro nodos y darle otra configuración de color para asociarlos de alguna manera con una configuración local de igual manera otro aspecto que también podría ser interesante en la configuración sería la apariencia del nodo podemos acceder a ello con la tecla Z o en su lugar tenemos aquí el comando que permite hacer visible la paleta de formas esta paleta de formas te permite cambiar aspectos tan rocambolescos como por ejemplo el hueso de un perro hasta apariencias de los nodos que tuviesen con forma de bombilla o incluso alguna referencia que haga a formas que sean distintivo y que sean fáciles de identificar por el proceso que se está llevando a cabo en ese punto volvemos a desconectar las formas y fijaros una forma tan divertida y tan interactiva de poder trabajar algún complemento más a los que ya hemos visto de color y formas que también nos ayuda a identificar que está sucediendo en ciertas formas bueno todos y cada uno de estos nodos tienen información esta información es relativa a lo que almacena ese nodo o lo que procesa ese nodo cada nodo de Houdini básicamente lo que hace que es le llega datos esos datos realizan una operación matemática con el propio nodo y aquí tendremos un resultado en dicha operación en cualquier momento podemos desconectar esa operación encender o apagar con el flax que tenemos a la izquierda e incluso si pinchamos en el apartado de info nos podría informar del contenido que tiene que datos nos vamos a encontrar en el dato informativo del nodo pues tenemos en la parte superior izquierda la geometría aquí nos está dando datos de la geometría cantidad de puntos primitivas y el resto de componentes a su derecha nos vamos a encontrar el volumen y el tamaño que tiene el objeto siempre en unidades de Houdini que son metros por último algo importante son los atributos que luego hablaremos de ellos los atributos es información que va con la geometría así como los grupos y permiten luego utilizarse esta información para poder hacer cambios gemétricos o generar o generar geometría en el propio modelo por último tenemos un apartado que es Crypt to Enter a Common y es algo divertido porque te permite esto es importante le decimos que lo muestre y a partir de aquí lo que tendremos es en este nodo no solo por su forma y por su color sino que también tenemos un dato informativo que nos puede indicar qué es lo que está sucediendo en este lugar de esta manera si yo comparto en una cadena de trabajo mi escena con otro compañero él perfectamente puede tener información relativa a lo que está sucediendo en cada lugar de mi network como último complemento tenemos un pequeño Sticky Note o Post It vale este Sticky Note que lo tenemos también en la parte superior en la configuración lo podríamos situar en cualquier lugar y no deja de ser un pequeño repositorio para conocer de igual manera qué es lo que está sucediendo en esa parte de la configuración estas notas serían complementarias a todo lo anterior y haría mucho más legible el trabajo que se está llevando a cabo en cada una de las localizaciones de este network ¿correcto? bueno con esto podríamos decir que tenemos una visión bastante general de cómo trabajaríamos con los network y sobre todo con el contenido de cada uno de los nodos tanto es network y subnetwork a la hora de trabajar con su configuración local o general dicho lo cual vamos a empezar a trabajar con un proyecto para poder empezar a trabajar con un proyecto en Houdini lógicamente tenemos que ser muy estrictos con nuestra organización y en todo momento indicarle a Houdini donde se encuentra todo el material del que va a depender mi escena eso es fundamental y eso es una garantía de éxito sobre todo incluso cuando trabajemos en un equipo de trabajo para ello nos vamos a ir a File y Houdini tiene dos opciones para trabajar con un proyecto nuevo o con un proyecto anterior en el caso de que nosotros como corresponde ahora queremos trabajar con un proyecto nuevo lo que toca lógicamente es preparar la ubicación y decirle a Houdini dónde va a estar este proyecto nuevo para eso tenemos la opción de New Project en New Project nos va a aparecer la configuración de la ubicación y el nombre del proyecto a partir de ahí vais a tener una serie de folder o carpetas que vosotros podéis decidir si queréis que estén presentes o no muchas de ellas lógicamente dependiendo del trabajo que vayamos a hacer en el proyecto serán irrelevantes como por ejemplo vídeos como por ejemplo audio script o algún tipo de subnetwork subdirectorio no es necesario lógicamente desactivarlos pero que sepáis que os va a crear una carpeta por cada uno de ellos la ruta en concreto donde se almacenaría la ruta donde se almacenaría yo en este caso he creado la carpeta de voxel le diría la unidad e de datos y dentro de esta unidad e de datos donde me encuentro aquí aquí especificaría donde quiero trabajar y ahí le diría que quiero crear un proyecto nuevo el nombre del proyecto va a ser lógicamente el dato que le voy a dar aquí a partir de ahí él me va a crear una carpeta con todos los subdirectorios del contenido que tiene en este caso ya lo tengo ya lo tengo desarrollado y si me voy en este caso a voxel veréis que tengo las diferentes carpetas y lo que serían los archivos de escena que van a estar siempre ubicados en la carpeta raíz del directorio del proyecto y a partir de ahí Houdini va a permitir tener una relación de todo el material de entradas y salidas del que va a depender la escena eso es fundamental ¿vale? el caso por ejemplo que ya dispusiéramos de un proyecto y este proyecto queremos decirle que Houdini lo reubique nos vamos a File y tenemos SetProject con SetProject básicamente le tendríamos que indicar la ruta y el archivo con el que vamos a trabajar y lo que hará Houdini es volver a redirigir todas sus entradas y salidas a esa localización nueva con esto ya estaríamos en disposición de trabajar con un proyecto anterior dicho lo cual vamos a empezar a funcionar os decía antes ¿de acuerdo? os decía antes que no solo podemos trabajar con geometría propia sino que podemos trabajar con geometría externa formatos OBJ FBX Alembic son formatos compatibles para poder trabajar o uno de los formatos compatibles para poder trabajar dentro de geometría en el caso que yo me tenga que me quiera traer una figura u objeto desarrollada en cualquier otro software o descargada directamente de internet simplemente lo que voy a hacer que es voy a fabricar un nodo este nodo recordar que es un nodo donde puede almacenar geometría que es el mismo nodo que teníamos antes veis que tiene la misma apariencia la diferencia es que no aparece el término de geometría pero ya sabemos que lo que almacena es geometría y es un nodo que tiene el contenedor vacío es decir no tiene nada de geometría dentro ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? rellenar esta geometría antes lo hemos hecho utilizando geometría propia de Houdini como eran cajas o esferas y en este caso lo que vamos a hacer es hacer una llamada a un objeto en este caso un archivo de nuestro disco duro para eso tenemos un nodo que es el nodo file el nodo file tiene dos objetivos el poder exportar geometría o el poder importar geometría ¿de acuerdo? por defecto si no tiene entrada si no tiene nada conectado a la entrada lo que hace es solo importar geometría si te hubiese conectado algo en la entrada permitiría exportar geometría ¿vale? nada simplemente le vamos a dar la ruta donde se encuentra dicho objeto para ello vamos a irnos a la localización de nuestro proyecto y le vamos a decir que busque donde se encuentra dicho elemento a partir de aquí la ruta donde se supone que se encuentra ese objeto la va a utilizar Houdini para el propio proyecto y así en cualquier momento vamos a decirle que pueda entrar o salir sobre ello no sé por qué se ha quedado esto que no responde no le había dicho nada en concreto esto fue pues parece que estamos en el mismo sitio parece que que ahora ha querido rasquenar venga vamos a vamos a ello no te preocupes hemos aprovechado para ponerte fatal fenomenal fenomenal nada todo muy bien muy bien a mí me extrañaba que fuese tan bien digo que raro que el efecto demo no venga bueno vale disculpad chicos vamos a ello entonces nos habíamos quedado con la carga habíamos creado nuestro nuevo geometry voy a aprovechar voy un momentito a ocultar panel de vídeo y voy a guardar lo que es el archivo en el proyecto vale vamos a empezar world shop y vamos a ir guardando por versiones versión 1 y decíamos que en el mismo nodo de escena de geometría perdón con el nuevo file tenía doble funcionalidad la primera si tenía información de entrada para poder guardar o exportar la geometría o el resultado y si no tenía información de entrada cargar pues nada directamente nos vamos a vemos que en la carpeta de geo es donde realmente deberíamos tener todo el material fuente si vamos a trabajar con geometría externa incluso tanto para la importación como para la exportación esa sería la ubicación correcta aquí tengo mi figura repito formato fbx obj limbic jason cualquiera de estos formatos son perfectamente compatibles con judini tanto en la importación como en la exportación bueno dicho lo cual veis que ya tenemos material fuente propio vale con lo cual puede venir desde cualquier lugar desde cualquier aplicación con lo cual podríamos utilizar como judini o cualquier otro software como complemento vale con lo cual eso nos abre la puerta a muchísimas posibilidades a la hora de trabajar y complementar los propios software eso es maravilloso porque podríamos sacar lo mejor de cada uno o utilizar lo mejor de cada uno dicho lo cual tenemos que parar un poco en el tiempo y vamos a hablar un poco de teoría vale vamos a hablar un poco de teoría porque porque ahora viene la parte divertida la parte divertida y es conocer realmente cómo funciona un sistema de fractura la teoría que os voy a contar podríamos decir que es extrapolable a otros a otros mecanismos que hay otras herramientas que hay fuera de judini que también se basan obviamente en sistemas de extracción o de fractura vale si es cierto que nosotros vamos a beneficiarnos de la tecnología que hay pero aplicada dentro de judini y vamos a hablar de dos cualidades principales una relativa a lo que sería el sistema de fractura que utilizan los software en este caso como judini y luego a partir de ahí qué herramientas se encargan de calcular dicha fractura o lo que mejor lo que normalmente conocemos como cálculo o solver de fractura para ello vamos a empezar con lo que se conoce como diagrama de boronoid que es un diagrama de boronoid bueno un diagrama de boronoid básicamente es una operación matemática o una ecuación matemática que permite una sección cuadrada en este caso rectangular pero es aplicable a cualquier sección pero inicialmente está pensada para trabajar con una sección cuadrada determina una serie de distribución de puntos para que sean aproximadamente equidistantes entre ellos y poder determinar vale en el volumen de trozos o secciones que se podría dividir dicha dicha figura o en este caso forma este diagrama de boronoid es el principio de trabajo que tienen las herramientas de fractura dentro de Houdini repito incluso en otros software nos vamos a encontrar con este principio de trabajo ¿qué cualidades tiene este diagrama de boronoid? bueno lo primero que para determinar el número de trozos y la colocación de cada uno de estos trozos que va a tener así como la disposición de dichos trozos necesitamos una serie de puntos estos puntos los estamos viendo justamente aquí en esta parte los tenemos localizados aquí en esta zona estos serían los puntos que se conocen como puntos de fractura estos puntos van a determinar la ubicación y el número de trozos que nosotros vamos a convertir o a dividir la figura actual ¿por qué? porque el mecanismo que va a tener Houdini es una vez que estos trozos ya están fabricados a partir de ahí nosotros le vamos a dar propiedades a cada uno de estos trozos estos trozos van a permanecer invariables en su posición original porque veis que tienen zonas comunes como son estas aristas estas aristas van a impedir que directamente los trozos se puedan solapar entre sí y cada trozo ocupe su propio espacio eso permite que cuando yo le digo a Houdini que simule la fractura al no haber intersección entre los trozos cada uno de ellos solo se va a separar o se va a extender de la posición original que tenía con su vecino en el momento que ocurra alguna condición como puede ser un impacto puede ser una fuerza o cualquier otro tipo de condición eso es una de las características interesantes que tiene Boronoi otra característica que tiene que todas las piezas o trozos que descompone son figuras convexas las figuras convexas son aquellas que todas las normales de la figura están mirando hacia afuera esto está genial ¿por qué? porque para la herramienta que evalúa es decir el solver que es el motor que se encarga de calcular el comportamiento dinámico de los objetos le va a resultar mucho más cómodo determinar la disposición la interacción y el contacto con las partes entonces siempre 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 el sistema de Boronoi el tipo de figuras que va a generar es figuras con una descomposición convexa y eso hace mucho más fácil ¿de acuerdo? el cálculo mucho más barato y mucho más rápido de evaluar luego haremos incluso que aunque las figuras sean convexas luego nosotros podremos aplicarle esa simulación a figuras mucho más complejas que puedan tener zonas cóncavas como son huecos ¿vale? pero esto sería una de las características principales que podríamos decir que tiene el diagrama de Boronoi bueno más más cosas interesantes que tiene una vez que ya conocemos cuál va a ser el trabajo sucio que va a haber por debajo en la fractura nos vamos a ir a los diferentes nodos que vamos a utilizar hemos dicho ¿vale? estábamos hablando que para poder funcionar en una fractura utilizando este diagrama necesitamos una serie de puntos con lo cual en Houdini lo primero que vamos a tener que indicarle a la figura que vamos a fracturar es una serie de puntos uno de los nodos más importantes que tenemos en Houdini para poder funcionar con la creación de puntos sobre una superficie ¿vale? es el que se conoce como Scatter ¿vale? el nodo Scatter o Scatter ¿vale? es el nodo que va a permitir fabricar puntos sobre una superficie ¿vale? estos puntos se van a distribuir de manera aleatoria en una superficie si tenemos por ejemplo una caja y aplicamos dicho Scatter pues nosotros vamos a tener distribuidos ¿vale? de manera completamente asimétrica ¿vale? e irregular los puntos sobre la superficie a partir de aquí una vez que ya tenemos dado esos puntos en la superficie que incluso nosotros podríamos controlar la posición que tendrían estos puntos pintando incluso creando un pequeño guión sabiendo incluso dónde se va a producir el primer impacto que haya trozos más pequeños o más puntos ¿vale? luego a partir de ahí le tenemos que decir a Houdini ¿vale? que alguien se encargue de tomar estos puntos y convertirlos lógicamente en trozos aquí es donde entra en juego Boronoi Fracture Boronoi Fracture es el nodo que va a permitir coger los puntos que le llegan de la parte superior y convertirlos en trozos ¿vale? voy a cambiar este colorín para que sea un poco más visible va a coger estos trozos y se van a encargar cada uno de estos puntos de convertirlos en trozos de descomposición del objeto ¿vale? esto es maravilloso porque nosotros en cualquier momento podemos viajar en el tiempo y cambiar el número de puntos incluso la distribución de estos puntos y que automáticamente Houdini nos actualice ¿vale? la disposición de estos trozos y la cantidad de estos trozos en la figura ¿vale? sé que el primer la primera pregunta que nos asalta o el primer miedo que nos asalta es si el objeto ya tiene un material aplicado ¿qué ocurre con ese material incluso las coordenadas UVs que pudiese tener? se rompen el material se pierde en absoluto si nosotros tuviésemos inicialmente unas coordenadas UVs sobre la figura actual como podría ser la representación que estáis viendo aquí básicamente estas coordenadas UVs las veríamos rotas cuando digo rotas básicamente lo que nos ha hecho es un corte en la geometría y en estas coordenadas UVs pero él seguiría conservando ¿vale? la disposición de la textura y la colocación de la textura en las caras originales del modelo esto significa que no perdemos la disposición de nuestra textura original esto es algo maravilloso porque de esta manera permanece invariable el material y así en el momento del render esos cortes no serán visibles en la propia figura esto es algo súper súper interesante dicho lo cual vamos a pasar a la práctica y vamos a ver realmente cómo funcionaría para ello nos vamos a ir a Houdini ya tenemos la geometría original y vamos a preparar lo primero los puntos como hablábamos antes el nodo scatter se va a encargar de asignar puntos a la superficie una vez que aplicamos el nodo scatter veis que tenemos aquí una serie de puntos aquí podéis hacer mucho más visible estos puntos ¿vale? veréis que se han dispuesto estos puntos sobre la superficie es decir no en el volumen ¿vale? sino sobre la superficie esto luego veremos que puede generar un tipo de fractura diferente que si los puntos se distribuyesen también en su interior en su volumen pero por ahora lo vamos a dejar ahí el complemento un pequeño inciso llevas una hora y diez aproximadamente ¿vale? para que lo sepas perfecto genial va pues bien vamos bien vamos muy bien de tiempo fenomenal gracias Juanjo dicho lo cual ya tenemos el primer paso dado para crear una fractura en Houdini ahora necesitamos que estos puntos se conviertan en trozos dentro de nuestra figura para ello vamos a aplicarle el complemento y veis que en el complemento vamos a disponer de dos entradas en Houdini hay nodos con múltiples entradas como es en el caso de Borno y Fractur y muchas de estas entradas van a ser obligatorias y otras opcionales en el caso de Borno y Fractur nos va a pedir dos entradas y las dos entradas son obligatorias la primera es la geometría que vamos a fracturar en nuestro caso podría ser perfectamente una caja y la segunda entrada correspondería a los puntos de fractura que en este caso sí que se lo vamos a dar desde el propio scatter ¿vale? esa sería ¿vale? las dos entradas la información que vamos a precisar sí o sí va a ser siempre así la geometría a fracturar y los puntos que se van a convertir en fractura dicho lo cual buscamos nuestro Boronoid y cuidado porque vamos a encontrar dos modos Boronoid Fractur y Boronoid Fractur Point con Boronoid Fractur vamos a crear la fractura Boronoid Fractur Point es un complemento al scatter que luego hablaremos de él más tarde sobre todo porque nos va a permitir crear una fractura mucho más orgánica pero por ahora vamos a centrarnos en la fractura principal dicho lo cual vais a ver un pequeño detalle en Houdini y este detalle ¿cuál es? que cuando hay una entrada o cada una de las entradas es obligatoria en Houdini os va a aparecer esta pequeña flecha en rojo eso que significa que es obligatorio conectar esa información si no el operador no funciona vale incluso Houdini tiene el detalle tan majete de indicarnos cuál es el contenido que necesita cada entrada si yo coloco el cursor en esta entrada me dice que requiere la geometría a fracturar perfecto pues voy a buscar la geometría que quiero fracturar y lo traigo de mi figura original a continuación me dice que le dé cuáles son los puntos para las celdas del Boronoi recordar que las celdas corresponderían a cada una como veíamos antes en el diagrama vale aquí lo teníamos en nuestro diagrama serían cada una de las celdas o puntos que van a ocupar cada uno de ellos dicho lo cual pues le doy el scatter lo hago visible esperamos un poquitín porque tendremos que esperar más o menos vale esto es muy importante vamos a tener que esperar más o menos veis que en la parte inferior derecha Houdini nos está informando del proceso que está realizando no os asustéis de acuerdo porque en este caso siempre tenemos que revisar en la parte inferior de la aplicación el proceso de cooking de cocinado que es como se llama cuando está evaluando un nodo vale porque en este caso hemos tenido un tiempo de espera no inmediato porque si nos venimos al scatter fijaros que tenemos un total de mil puntos iniciales con lo cual nos está generando un total de mil trozos esto para poder empezar podríamos decir que es un poco alto entonces siempre os recomiendo que bajemos esta cantidad y vayamos subiendo según las necesidades de la escena y de nuestro hardware importante eso para evitar males mayores ni que decir tiene que no se me olvide guardar también en edit tenéis un auto save para que Houdini automáticamente vaya guardando cada cierto tiempo vale y evitar males mayores sobre todo si estamos concentrados en alguna parte y somos olvidadizos a la hora de guardar vale dicho lo cual volvemos otra vez a boronoi fracture veis que ahora el tiempo de actuación es inmediato y ya tenemos aquí una representación aún así habéis visto como hemos viajado en el tiempo hacia adelante hacia atrás y hemos visto la posibilidad de poder cambiar algún valor en su nodo anterior y tener respuesta en su nodo posterior esto es algo maravilloso esto poco software pueden permitirse el lujo de decir que tienen esta capacidad y uno de ellos es Houdini viajar en el tiempo de su histórico sin generar procesos destructivos vale bueno dicho lo cual no tenemos una respuesta es decir no somos capaces de si aparecen aquí algunas pequeñas líneas pero no tengo no tenemos clarificado cuál sería la cantidad de trozos que se han hecho y la forma que tienen y el espacio que ocupan para eso en el boronoi fracture vamos a hablar un poco de su configuración la parte más interesante es el apartado de cada uno de los trozos que va a generar tenemos aquí este pequeño botoncito que permite el poder visualizar los trozos vale simplemente activándolo incluso si pinchamos con control desde aquí nos aparecería control click la configuración de la visualización para poder cambiar un poco la apariencia que tiene inicialmente lo que me está haciendo es mostrar por color cada uno de estos trozos o piezas porque es que es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido con Houdini es que con cada con cada punto de esto lo que ha hecho es que me ha generado una pieza esta pieza o cada una de las piezas se han almacenado en atributos si yo entro aquí en información en el nodo de boronoi veréis que tenemos ahora una serie de atributos que antes no teníamos tenemos atributos en la categoría de puntos tenemos atributos en la categoría de primitivas en la categoría de vértices incluso en otra categoría incluso nos ha fabricado dos grupos para tener las caras interiores de los trozos y las caras exteriores esto está genial porque incluso posteriormente con estos grupos podríamos hasta darle materiales diferentes o configuraciones diferentes a cada una de las zonas pero eso no vamos a entrar en detalle esa información la podemos tener extendida no sólo visible aquí sino que podríamos irnos al apartado de Geometry Spreadsheet y veréis que aquí tenemos la información por columnas y por componentes aquí tenemos los datos informativos de los atributos de los puntos de los vértices de las primitivas y de la geometría completa en el caso de irnos a primitivas en el apartado de la columna de primitivas fijaros que tenéis aquí una columna que corresponde al atributo de nombre y aquí tenéis el prefijo de PIS esto que significa que aquí tenéis todos los trozos que ha creado con un sufijo pieza 33 pieza 32 y así por cada uno de estos trozos esto se ha creado automáticamente por cada uno de los puntos que teníamos de origen de esta manera esta información le sirve a Houdini para conocer el número de trozos y pintar cada trozo con un color diferente tenéis un nodo maravilloso que es un complemento al actual que te permitiría el poder visualizar cada trozo por separado y expandirlo este nodo se conoce como Explode View este Explode View vale te va a permitir el poder expandir una cantidad aquí tenéis el Unifor Scale vale esto solo sirve para previsualizar y aquí podéis ver lo que ha sucedido vale en la construcción de la figura como podemos confirmar tenemos las caras originales del modelo y tenemos las caras interiores que son nuevas en la figura si os fijáis todos los trozos nacen de la parte exterior no tenemos trozos que nazcan de la parte interior ¿por qué? ¿por qué está ocurriendo esto? vamos a quitar temporalmente la visualización del color esto está sucediendo por un motivo porque el Scatter si recordáis se estaban creando solamente en la superficie vale aquí tenéis un botoncito para poder ver una referencia de este nodo junto con este vale lo que sería el template y veis que los puntos se han situado solamente en la parte de la superficie y no del volumen con lo cual esto está generando solamente piezas desde las caras exteriores si queremos trabajar con puntos también en el interior tendríamos que convertir la figura nuestra en un volumen para convertir la figura nuestra en un volumen y que los puntos del Scatter se generen en el interior de este volumen hay varios mecanismos vale el más cómodo es convertir esta figura en un volumen ese nodo se conoce o uno de los nodos que tenemos es ISO offset ¿qué hace este nodo? este nodo veis que solo os pide una entrada y básicamente lo que os va a convertir es esta entrada en un volumen obviamente por tiempo no tenemos tiempo para poder informar de lo que es un volumen pero es un tipo de información en la que se puede convertir nuestra geometría este volumen como dice su nombre aquí lo podéis ver vale tiene un efecto volumétrico como si fuese de niebla o de fog esto nos va a permitir incluso subir el detalle de este volumen podríamos incrementarlo un pelín más esto no va a afectar pero aquí podemos ver la representación esto no es geometría sino es volumetría a partir de aquí el Scatter en vez de aplicarse directamente a la figura se lo hemos aplicado al volumen que conseguimos con esto que ahora los puntos si los vemos sobre el objeto están creados tanto en su interior como en su exterior fijaros que maravilla vale esto que nos aporta esto nos aporta la posibilidad de ahora visualizar trozos que también nacen del interior veis ahora veremos que hay trozos que solo están construidos desde el interior del objeto esto nos va a dar una apariencia mucho más orgánica esto esto son trozos exclusivamente de esos puntos interiores esto es maravilloso vale maravilloso porque según el volumen de la superficie podremos conseguir que también tengamos detalle en su interior vale aún así veis que la apariencia que tiene es bastante orgánica pero es bastante simétrica vamos a intentar darle una apariencia un poco más asimétrica para eso vamos a entrar en juego con un complemento que es Boronoi Fracture Point Boronoi Fracture Point es un nodo complementario a lo que ya tenemos y permite al Scatter determinar que el Scatter sirva simplemente de disposición donde van a ir los puntos que van a fabricar el Boronoi Fracture este Boronoi Point perdón vale con lo cual diríamos que es un complemento al Scatter para ello vamos a colocarlo entre medias del Scatter y el Boronoi Fracture ¿cómo funciona? el Boronoi Fracture Point nos va a pedir dos entradas la primera es la geometría sobre la cual añade esos puntos quien es nuestra figura y a continuación nos va a pedir la segunda entrada que serían los Impact Point que serían los que tiene el Scatter ¿esto qué me da? me da como resultado un volumen y con ese volumen voy a decir que me visualice en ese volumen él me va a crear una serie de puntos nuevos aquí basados en los que ya tengo aquí ¿vale? voy a bajar un pelín aquí a 50 y si nos venimos aquí vamos a reducir el radio de la zona de impactos entonces fijaros lo que está haciendo está creando áreas a partir de los puntos del Scatter ¿veis? él crea áreas si nos venimos aquí vemos el original y en esas áreas donde están los puntos del Scatter crea puntos nuevos pero estos puntos pueden tener varias ubicaciones pueden tener ubicaciones en la superficie en el interior de la superficie y en el exterior de la superficie cada uno tiene un color esa representación que veis aquí de color voy a cambiar un momentito el fondo esa representación de color es lo que determinaría la posición que va a tener podemos subir la densidad de puntos por área y esto me va a crear un comportamiento ahora voy a conectar este señor a la salida del Boronoi Fracture y veis que está funcionando de intermediario entre el Scatter y el Boronoi Fracture si lo hemos ahora representado esperamos un poquitito porque ahora hay un poco más de puntos vamos a esperar un poco más veis que está calculando la distribución es mucho más orgánica hay zonas con puntos o con trozos de fractura más pequeños y zonas más grandes para comprobarlo incluso podríamos coger y aquí en el Scatter bajamos el número de puntos por ejemplo a 20 nos venimos aquí vamos a cambiar por ejemplo el Impact Radius a esa zona más o menos ahí si hay y si nos venimos aquí al Explode View vais a ver que cuanta más diferencia haya voy a tener trozos más grandes y luego zonas con trozos más pequeñitos esto es básicamente lo que me va lo que me está permitiendo el señor Boronoi Fracture Point como habéis visto es un complemento al Scatter el Scatter le sirve para la colocación de las áreas donde va a crear esos puntos y a partir de aquí nosotros podemos determinar su distribución con esto ya tendríamos la base para poder empezar a funcionar con nuestra fractura ¿vale? podríamos incluso ¿vale? añadir un nuevo complemento este complemento nos va a permitir determinar que hay algunos trozos que se sumen entre sí y que permita crear figuras únicas se comuniquen y que no todos los trozos se separen para eso el complemento que le vamos a añadir al Boronoi Fracture es Cluster el nodo Cluster RBD Cluster es un nodo que va a permitir unificar trozos ¿para qué? para que este con este por ejemplo sean únicos y así cree trozos mucho más grandes con formas mucho más irregulares esto va a crear también un comportamiento más orgánico y así nos alejaremos del diagrama que decíamos anteriormente para ello requiere de la entrada de la geometría sobre la que va a trabajar veis que tiene una segunda entrada que procesa otros datos que corresponderá con la del Boronoi Fracture luego hablaremos de los Constraint y su resultado tendremos aquí dos salidas ahora hablaremos de estas dos salidas lo que tenemos aquí ¿qué es? veis que por color ahora tenemos trozos mucho más grandes este es originalmente y este es el nuevo si vemos el resultado fijaros que hay trozos mucho más grandes que están conectados entre sí y trozos más pequeños que no están conectados entre sí la apariencia que la hace más orgánica ¿vale? ¿cómo podemos hacer para que esta conexión entre piezas sea mayor o menor? en el RB de Cluster tú tienes la opción de el Size cambiar su tamaño esto es el área si nosotros bajamos este área veis que hay menos trozos conectados si subimos hay más trozos conectados ¿veis? podríamos incrementar con lo cual su área es mucho más grande y todos los trozos que estén en ese área se conectan luego tenéis aquí un Random que lo podréis también utilizar o no si no lo utilizáis lo apagáis lo que hace que es que se quedarán muchos más trozos grandes ¿veis? entonces permite crear una respuesta con mayor cantidad de trozos unificados esto es maravilloso dependiendo del material que vayamos a fracturar ¿vale? en nuestro caso sí que vamos a utilizar un Random Detach y vamos a bajar el Size por ejemplo a 0.3 si vemos la respuesta vale vamos a subir un pelín a 0.8 0.8 y 0.8 ahí está perfecto vale más cosillas más cosillas bueno vemos que tenemos a continuación dos bueno tenemos tres salidas estas tres salidas para nosotros van a ser importantes una preguntilla preguntan por el chart igual es interesante por eso te corto porque así lo puedes explicar al momento perfecto claro ¿se pueden generar los puntos manualmente? se pueden generar los puntos manualmente por supuesto ¿cómo podríamos generar estos puntos manualmente? para ello vamos a colocar un add este es uno de las múltiples maneras este nodo te permite crear puntos aparte de otras operaciones pero te permite crear puntos vamos a desconectar esto lo vamos a dejar un poco más despacio puntos en el espacio ¿cómo funciona? bueno no hace falta ni siquiera que los conectemos a una geometría le damos point activamos el primer punto veis que lo va a crear en el 0 0 aquí lo tenemos estas son las coordenadas incluso tú este punto lo podrías colocar le das al enter y sus valores de coordenadas lo podrían mover donde quisieras ¿vale? entonces ¿qué significa? que si yo ahora lo conecto en este boronoi fracture point lo que me va a hacer ¿qué es? me va a utilizar en ese área donde está este punto veis si yo cojo este punto voy a dejar esto visible y cojo este punto y lo voy a manipular lo voy a colocar este punto lo hago aquí visible y manipulo el punto por ejemplo lo llevo en i lo que estoy haciendo es colocar la zona del área de fractura en otra localización ¿vale? podría incluso meter solamente este punto al boronoic ¿vale? ¿qué es lo que estaría haciendo? pues estaría simplemente colocando un solo punto de fractura obviamente necesitaría como mínimo dos que pueda añadir un segundo punto y este segundo punto que tenga a otra disposición ¿veis? ya he creado un segundo trozo en esta parte tengo el primer punto aquí y el segundo punto en la parte de arriba este le voy a manipular lo coloco arriba ¿veis? entonces tú puedes hacer quiero un tercer punto un tercer punto lo activo ¿vale? y este como está en el mismo lugar cuidado entonces voy a colocar el tercer punto este lo voy a ubicar pues por ejemplo aquí un poco más arriba ¿vale? y él ya me está haciendo el diagrama con estos tres trozos si yo veo ahora el explode view fijar que maravilla que tengo aquí tres trocitos y luego incluso podría plantearme de hacer fracturas solamente de este porque podría crear una fractura recurrente es decir decirle vale ya tengo estos tres trozos pero ahora quiero que este se descomponga en más cantidad de trozos con lo cual puedes crear un guión maravilloso a la hora de determinar dónde van a estar los trozos más pequeños porque ahí es donde se va a producir el impacto y dónde estarán los trozos más grandes ¿vale? no sé si he dado respuesta a la pregunta fenomenal te está dando las gracias nada para eso estamos voy a darle los impact y retomamos cómo estábamos otra vez la parte proceso y lo volvemos a retomar dónde estaba perfecto vale bueno dicho lo cual ya tenemos lo que es la base para poder empezar con la fractura y vamos a hablar de estas salidas estas salidas lo que tienen de especial que es cada una de ellas nos va a sacar información relativa a la simulación esto ya tiene relación con la simulación en la parte izquierda va a sacar la geometría en este caso diríamos la geometría más cara de mayor resolución y a la derecha veréis que pone proxy geometry aquí nos va a sacar la geometría más pobre y entre medias nos va a sacar el constraint el constraint básicamente para que lo podáis ver tenemos aquí un null este null básicamente sirve para poder cerrar ramas simplemente lo utilizo para saber qué es lo que voy a tener en una salida entonces si yo lo hago visible veis que esta estructura que tiene de alambre simplemente es la conexión que tienen los trozos entre sí esto para qué va a servir esto va a servir para en la simulación que los trozos queden pegados y salvo que no haya una condición que determine que los trozos se separen se mantengan fijos entre ellos esa es la salida que tenemos aquí dicho lo cual yo podría ya perfectamente plantearme que aquí voy a tener la salida del constraint aquí voy a tener la salida del low o baja resolución y aquí tendré la salida de alta resolución en este tercero es que ahora vamos a hacer pequeños cambios vale esto ya diríamos que serían las tres salidas que vamos a utilizar para la simulación vale dicho lo cual vamos a añadirle un poco de detalle si os fijáis si nos venimos aquí ahora en explode view vamos a ver aquí esta parte las caras interiores carecen de detalle entonces vamos a utilizar otro nodo que para nosotros es maravilloso que es interior detail estos son complementos vale este interior detail básicamente te va a permitir añadir detalles solamente en las caras interiores ves que si tú lo arrimas mira que maravilla te hace todo el trabajo sucio y Houdini te conectan los tres que lujo si es que es más majete de acuerdo vale y todo este trabajo ya está hecho y te está conectando la geometría de alta el constraint y la geometría de baja si vemos ahora el resultado vamos a configurar voy a quitarle el color al boronoid para que no nos despiste y fijaros lo que está haciendo interior detail tenemos aquí el detail size si esto lo reducimos sería el tamaño de cada polígono cuanto más pequeño sea veis tenemos más detalle 0.6 cuidado porque este valor no es gratuito 0.4 0.3 vamos bajando poco a poco vale vamos pisando con mucho cuidado vale 0.2 y ahí podríamos tener que tenemos ya un detalle esperamos un poquitín más eso es fijaros todo el detalle que nos ha añadido de geometría a partir de aquí tenemos diferentes tipos de noise que es el que se está encargando de deformar y ahora la amplitud la amplitud sería la cantidad de deformación si yo incremento este valor estaré deformando mucho más las caras interiores entonces fijaros de lo que teníamos originalmente caras super pobres de contenido planas completamente a lo que tenemos ahora con todo este detalle sin y con sin y con maravilloso porque esto para primeros planos sería genial que es justamente lo que buscamos vale dicho lo cual claro si yo intento calcular la simulación con esta geometría el tiempo de simulación será mucho más costoso mucho más costoso bueno vale para ello voy a quitar esto y vamos a preparar ya todo lo necesario para la simulación en este caso aquí tenemos una parte si os fijáis aquí en el explode view tenemos la parte que sale de aquí que es la de baja resolución veis aquí la tenemos sin ese detalle y luego tenemos la de alta resolución esta no la vamos a utilizar vale entonces dicho esto aquí podríamos trabajar ya de dos maneras ya tenemos todo lo necesario para poder funcionar en simulación podemos trabajar de manera automática es decir si tenemos prisa si tenemos prisa podríamos esto lo voy a guardar ya con una versión nueva versión 2 si tenemos prisa podríamos ya preparar esto y decirle a Houdini que nos haga la simulación automática para eso abro la parte del shelf y nos vamos a ir a colisión la pestaña de colisión esto vamos a subir al nivel superior vale aquí tenemos la figura en el apartado de colisión tenemos lo que sería la parte correspondiente al crear un suelo incluso si va a impactar con algún objeto vale entonces nada simplemente lo que vamos a hacer desde aquí es decirle que nos cree la simulación un suelo sobre el que va a interactuar le damos a ground plane y no hay que hacer mucho más ¿qué es lo que ha ocurrido con este ground plane? pues Maya lo que ha hecho perdón Houdini lo que ha hecho es crear este pequeño nodo este pequeño nodo simplemente es una geometría que simula un suelo vale aquí lo podéis ver este pequeño suelo vale ahí está el suelo este suelo es infinito esto obviamente lo podemos ocultar y aún así va a estar dentro de la simulación y luego luego ha creado un nodo nuevo este nodo nuevo para nosotros es clave porque aquí es donde empieza la parte divertida DOP Network este nodo nos lleva a un network nuevo al network de simulación si entramos en él lo que ha sucedido ¿qué es? nos ha montado una red de nodos donde nos ha traído esta geometría que es el suelo y tenemos un elemento este merge lo podéis borrar por ahora tenemos dos elementos que para nosotros son claves el suelo ficticio con el que va a interactuar el modelo y luego un solver ¿qué es un solver? un solver básicamente es el encargado de computar es el nodo que se encarga de computar las propiedades que le llegan a ese nodo tenemos tanto solver como tipos de efectos que podemos conseguir tenemos solver para objetos rígidos tenemos solver para simulación de telas tenemos solver para simulación de pelo tenemos solver para simulación de fuegos ¿vale? cada efecto tiene su propio solver y con este merge podemos hacer que toda esa simulación se puedan sumar y que reaccionen entre ellos esto es algo maravilloso en Houdini ¿por qué? porque todos trabajan en el mismo network al trabajar en la misma red permite que todos entre ellos puedan funcionar bien a partir de aquí ¿qué podemos hacer? lo que podemos hacer es decirle que nos evalúe voy a hacer un guardado antes de nada porque voy a dar un paso importante me voy a ir al apartado de Rigidbody en el apartado de Rigidbody es donde tengo la configuración o las configuraciones automáticas para decirle a Houdini que él automáticamente me calcule o me evalúe la simulación yo os voy a enseñar a hacerlo de manera automática y luego hacerlo de manera manual para que tú lo puedas procesar de manera manual pero primero os cuento la forma automática si tienes prisa tú te lo montas rápido con la figura seleccionada con la figura seleccionada que es el objeto que vamos a meter dentro de la simulación nos vamos a la lista de Rigidbody y vamos a trabajar con Rigidbody Glue Object este señor va a trabajar ¿vale? con toda la configuración que tenemos va a meter todas las piezas en simulación va a utilizar la red de conexión de cada pieza y lo va a mantener fijo para que se queden hasta que no haya un contacto sobre ello este señor va a hacer automáticamente eso pues nada simplemente le damos esperamos un poquitín y ya nos ha montado si le damos a la L fijaros todo lo que nos ha montado anteriormente solo teníamos esto ¿vale? solo teníamos esta red de nodos ahora nos ha montado todo esto más todo esto ¿vale? vamos a hablar de lo que es necesario y de lo que no es necesario de la parte de arriba aquí tenemos la lectura de cada uno de los trozos con este nodo es donde se está leyendo cada uno de los trozos y luego tenemos lógicamente el solver que se va a encargar de calcular cada uno de los trozos ¿vale? todo lo que tenéis aquí de constraint lo podéis borrar todo esto lo podéis borrar esto lo podéis borrar y dejáis solamente si queréis el merge ¿por qué? os cuento esto que podéis borrar esa parte de constraint porque él tiene aquí la configuración en la parte de abajo donde ha creado ¿vale? donde ha creado realmente la red de conexión de constraint si hacemos visible este nodo ¿vale? vamos a hacer visible este nodo este este no, perdón nos venimos aquí y hacemos visible este este lo voy a apagar perdón lo apago estaréis viendo en el modelo una red de puntos rojos esta red de puntos rojos ¿vale? de líneas rojas es precisamente la red que se ha traído estos tres nodos para determinar que los trozos se queden fijos y hasta que no haya un impacto o alguna cualidad ¿vale? no se separen ¿vale? todo esto se está llevando a cabo aquí con lo cual en esta parte tenemos los trozos o la geometría de los trozos y en esta parte tenemos la conexión o la red de conexión de esos trozos para poder simular Houdini o ver cómo funcionaría la simulación tenemos aquí nuestra línea de tiempo si le damos al play veis que tiene un pequeño balanceo pero no sucede absolutamente nada ¿vale? no sucede absolutamente nada ¿por qué? porque no hay ninguna variable que determina la separación de todos esos trozos para ello vamos a subir y nos vamos a crear un impacto un impacto perfectamente podría ser o una fuerza o un objeto vamos a crear aquí una esfera y esta esfera la vamos a cambiar de posición a este lugar aquí más o menos aquí ¿vale? entramos en la configuración de la esfera doble clic y cambiamos simplemente su radio por ejemplo a 0.5 0.5 y 0.5 ¿vale? subimos ¿vale? y esto vamos a llamarlo como proyectil ¿vale? ¿qué nos toca ahora? utilizar este proyectil en la simulación porque este objeto actualmente no está dentro de la simulación pues nada simplemente nos venimos al apartado de Rigibody y tenéis este señor Rigibody Hero le damos al patito como ya lo teníamos seleccionado al entrar otra vez en el DOP Network ¿qué tendremos? que se ha sumado al simulador o al solver de Rigibody la esfera el patito está haciendo una llamada a la esfera ahora mismo si yo le doy a simular le doy al play lo que ocurre es que nada cae por su propio peso porque la gravedad está haciendo su trabajo pero podríamos irnos a las propiedades del patito y aquí tenemos velocidad inicial podemos decirle que en X positivo tenga por ejemplo una velocidad inicial de 30 metros por segundo si rebobinamos y le damos al play ¡pum! aquí tenemos la reacción ¡perfecto! ya tenemos nuestro impacto ¡listo! fijaros que cómodo y sencillo ¿vale? dicho lo cual si yo subo podría incluso ocultar el proyectil y la simulación ¿veis esta línea azul? esto significa que esto ya se ha cacheado ya se ha cargado la simulación a memoria entonces lo que está sucediendo ¿qué es? que todo lo que ha ocurrido en el DOP Network se ha llevado de vuelta a la geometría si le damos aquí a la L para organizar esto un poco veis que hay veces que cuando tú le das a organizar la organización no es un poco allá ¿vale? entonces prefiero muchas veces el hacer yo la organización manual entonces él me ha creado aquí yo tenía estas tres salidas pero él me ha creado realmente sus propias tres salidas entonces lo que ha hecho que es traerse aquí de vuelta este nodo es el más importante el DOP Import este nodo lo que está haciendo es traerse la simulación y aplicársela a mi geometría en este caso se la está aplicando a la geometría de los trozos de alta resolución si lo conectamos aquí ¿vale? esto lo vamos a conectar por ejemplo aquí ¿dónde está? esto lo dejamos aquí el Constrain bueno veis que lo tenía ya tenía aquí el Constrain y este que es el de baja resolución que diríamos que es este el Low ¿vale? aquí está ¿vale? con lo cual aquí tenemos este realmente no hace falta porque sale de aquí ¿vale? entonces lo que ha hecho ¿qué es? lo ha sacado directamente desde aquí y luego le ha dado sus propiedades y aquí tenemos el de alta ¿vale? con su simulación aquí tendríamos el Constrain ¿vale? y aquí tendríamos perdón el de baja que este lo voy a poner aquí ¿vale? si yo le doy aquí a Low veis que le doy al Play y tengo la simulación me está haciendo la simulación pero de los trozos sin detalle interior si veo el de alta veis que automáticamente puedo visualizar lo que está ocurriendo con el de alta esto es maravilloso el poder switchear al de baja ahí lo veis o al de alta y así poder ver el resultado ¿de acuerdo? en ambos casos veis que el Dove Import lo voy a poner en rojo es el nodo más importante porque es el que se está trayendo la simulación del Dom Nendwork y se la está aplicando a mi geometría este realmente es el funcionamiento que tiene Houdini ¿vale? ¿de acuerdo? vale esto lo lo voy a guardar como versión 3 bien José ¿me oyes? sí por supuesto perdona Javi pregunta si podría repetir cómo hiciste cuando el proyectil impacta con la figura por supuesto repetir los pasos al menos para que quede grabado vale lo primero de todo recuerda que tú te fabricas tu geometría lo que he hecho con esta geometría ¿vale? directamente escoger colocarla en su posición original de la que quiero que parta puede ser una esfera incluso un propio proyectil que tú te modeles ¿de acuerdo? he entrado en la geometría y simplemente lo que había hecho era cambiarle el valor del radio no más ¿vale? estos nodos me los ha añadido posteriormente el network ¿vale? una vez que ya tengo la geometría que voy a utilizar como proyectil me voy al apartado de Rigibody y aquí tengo dos opciones o Rigibody Object o Rigibody Hero en este caso te recomiendo este señor porque es mucho más preciso ¿vale? con tu proyectil seleccionado ¿vale? directamente pinchas sobre él no pasa nada porque si no lo tuvieses seleccionado cuando tú pinches él te va a decir aquí en el viewport por favor selecciona el objeto que quieres convertir a Rigibody lo seleccionas y pulsarías el enter de esta manera ya te lo llevaría directamente a la simulación ¿vale? entonces lo que está haciendo Houdini que es tanto los trozos como el proyectil se lleva una versión de la geometría se la trae aquí esa versión de la geometría lo simula y lo lleva de vuelta a través del DOP Network y aquí a través del DOP Network veis que también en el proyectil también está el DOP Network con lo cual ya se ha traído de vuelta lo que ha ocurrido en la simulación en el network de simulación diríamos que este es un lugar temporal donde se cocina toda la simulación y una vez que está ya cacheada o simulada se lo da de vuelta o se lo devuelve de vuelta a su geometría si le doy al play aquí lo tenemos ¿vale? ¿queda claro el proceso? no sé si la si quiere algún paso que repita o en principio no he dicho nada supongo que dirá gracias o sea está bastante bien explicado así que yo continuaría que además nos quedan como 10 minutillos ya he contestado dicho que gracias perfecto nada vale entonces llegado a este punto ahora ya viene cuando te diviertes de verdad ¿por qué? porque ya el trabajo sucio está hecho esto es como decirle a tu compañero oye programame la herramienta de fractura que ahora yo quiero divertirme o sea este fin de semana me toca divertirme con el imperio romano entonces tú a partir de aquí ya podrías switchear y esta entrada la podrías sustituir por cualquier otro objeto y todo lo que tienes aquí diseñado más todo lo que tienes aquí diseñado en simulación se actualizaría de manera automática eso es maravilloso un ejemplo para ello voy a sustituir por uno de los test que trae el cerdícola lo bueno que tiene este cerdícola que el pobre no se queja de nada vale entonces lo podríamos utilizar como conejillo de india este por aquí simplemente mirar voy a colocar un nodo incluso interesante que es switch este nodo switch te permite voy a colocarlo aquí esto aquí este switch este va a ir aquí este aquí y este aquí entonces con este switch mola porque es un interruptor que puede tener múltiples puedes cambiar de 0 a 1 vale aquí para que lo veas 0 1 0 1 vale aquí lo único que el cerdícola voy a cambiarle la posición un poco más arriba bueno no tiene aquí la posición que quede aquí eso es vale que quede ahí en esa posición entonces si tú coges ahora y te vas al final del nodo hay que esperar un poquito para que se actualicen todos los pasos vale y ahora viene lo mejor si cogemos ahora y le damos a play lo que sucedía con nuestra figura romana lo está padeciendo el propio cerdícola vale esto es maravilloso ¿de acuerdo? esto es maravilloso porque ya a partir de aquí el flujo de trabajo ya nos está sirviendo para cualquier objeto en nuestro caso lo vamos a dejar de origen cambiamos el switch a 1 volvemos otra vez a tener repito se está cocinando los cambios nuevos porque tiene que volver otra vez a procesar vale obviamente todo lo que teníamos simulado en azul hay que volver a cachearlo no pasa nada y aquí podríamos volver a ver otra vez la simulación sobre la figura nueva ¿vale? esperamos un poquitín vale a partir de aquí ya podríamos empezar a hacer cambios del número de puntos en el interior detail si queremos darle más o menos detalle es decir ya todos los pasos que hemos ido dando ¿vale? se podrían actualizar y automáticamente la simulación se vería representado vamos a hacer aquí un pequeño cambio un último cambio en la simulación voy a el ground plane lo voy a ocultar y en el autodop network en la configuración general del autodop network vamos a cambiar el scale time le vamos a poner que vaya a 0.5 esto lo que va a hacer es ir a mitad de velocidad con lo cual se va a ver con más detalle y los subster vamos a subírselos que sería el número de cálculo por cada fotograma vamos a decirle que calcule que divida cada fotograma en 5 subster con lo cual va a ser mucho más detallado ya que hemos reducido la velocidad vamos a ver un slow motion ¿vale? o velocidad más lenta como en el viewport no lo vamos a poder ver en algunos casos a tiempo real simplemente lo que nos va a hacer lo que vamos a hacer es venirnos aquí aquí tenéis una herramienta maravillosa que es crear un flipbook el flipbook básicamente es una previsualización de lo que estáis viendo en el viewport así de esta manera podéis verlo en tiempo real en memoria voy a entrar en la configuración del flipbook y simplemente le digo que bueno puede bajar trabajar con la resolución que trae por defecto o que te coja toda la ventana nada aquí en size quitáis la opción de resolución le dais a start y lo digo porque este flipbook es el que os va a servir luego para poder exportar vuestro vídeo y que podáis entregar la versión final entonces nada simplemente le doy al play aquí vemos el resultado a cámara lenta si veis que no se descompone en una cantidad de trozos suficiente eso puede ser porque a lo mejor la dureza que tienen los trozos es muy grande ¿vale? ¿cómo se puede hacer que la dureza del pegamento entre ellos con escape podéis terminarlo? ¿vale? ¿cómo podéis hacer que los trozos se separen antes? en el propio autodop network ¿vale? te vienes aquí al apartado de glue constraint que es el nodo que está conectando las piezas y tienes aquí un valor que es strange ¿vale? si esto lo reduces la fuerza esta es la fuerza del pegamento repito tenemos aquí el nodo subimos otra vez le doy otra vez a guardar el proyectil lo voy a ocultar para que no me moleste le doy otra vez a calcular y vais a ver que ahora con el mismo impacto va a haber más trozos que se van a separar simplemente le he dicho que la dureza sea menor ahí está fijaros la cantidad de descomposición que tengo como le he dicho a la simulación que su velocidad de simulación sea más lenta he incrementado el detalle por cada fotograma fijaros que maravilla que podemos tener le podemos dar incluso en tiempo real el play y así podemos ver el sonido lo pongo yo y ahí vemos la reacción entonces el proyectil solo nos sirve de referencia porque luego nosotros en postproducción podríamos meter directamente ahí lo que sería el detalle de una explosión o cualquier otro pequeño detalle una vez que estáis satisfechos y os gusta el trabajo que estáis visualizando en el flipbook este reproductor que tiene el emplay que tiene Houdini veis que está cacheando y a la vez lo está cargando a memoria podéis iros a file y en file tenéis la opción de exportarlo como secuencia de imágenes o exportarlo como vídeo o quick time lo podríais exportar como vídeo entonces esta sería la fórmula para luego entiendo Juanjo que presenten un vídeo desde este flipbook donde se vea el resultado de la simulación eso es podríamos a lo mejor quitar el grid colocar la cámara un poquito mejor pero dejarlo mejor más maquillado posible eso es justamente aprovechando ya que comenta Juanjo aprovecho nada un minutillo dos cosillas si queréis hacerlo un poco más elegante la entrega una vez que tengáis el flipbook os vais al network de materiales de acuerdo en la parte de materiales y como tenéis toda la información podéis crear aquí un material con el tabú lo que sería el shader de principales vale este shader podéis arrastrarlo directamente al objeto de acuerdo y simplemente en el apartado de texturas y bump y normal es muy sencillo de configurar en el apartado de texturas podéis meter el mapa de color que lo tenéis en la carpeta de texturas tenéis todo el material necesario tendríamos aquí el de color con lo cual podríais verlo por color hay que subir el base color a blanquito y luego en el bump normal le podéis conectar el mapa de normales que también viene con él y podríais lo bonito de esto es que podríais ver la figura con el mapa de normales incluso si colocáis alguna luz en la escena lo bueno del viewport que tiene aquí tenéis diferentes cualidades o calidades del viewport podríamos colocar incluso esta pequeña luz o varias luces en la escena podríamos trabajar con alguna luz cambiamos su orientación y hacerlo a lo mejor un poco más un poco más elegante la presentación cambiarlo mira que bonito para entrar a vivir José sí sí tal cual tal cual tal cual por el mismo precio digo trabajamos un poco esto colocamos a lo mejor aguanta bastante bien el viewport de Houdini también depende obviamente de las cualidades que tenga la gráfica vuestra pero bueno yo diría que para trabajar con algo algo un poco basicote que podamos tener una respuesta bueno algo así le damos un poco más de exposición esta zona y ocultamos los iconos para que no nos molesten y podríamos tener ya una pequeña una pequeña base lo digo porque al hilo de lo que comentaba Juanjo que si es verdad si queréis hacerlo un poco más elegante la entrega y más pintona pues que ya lo podáis tener no os preocupéis por el retardo que pueda tener el viewport porque simplemente vamos a hacer flipbook y el flipbook directamente va a dar respuesta a lo que a la calidad que tenga el viewport vale a partir de aquí pues ya simplemente sería esperar ya no tiene que volver a simular porque la línea azul como nosotros no hemos hecho cambios de la simulación ni de la geometría en teoría esto hará que el que el modelo se mantenga se mantenga intacto vale se mantenga intacto y por cierto porque demonios no está buena pregunta porque no está ahora reaccionando no sé por qué no me lo estaba actualizando ahí no tenía nada veis entonces bueno ya tenemos aquí con las luces y todo pues algo un poco más interesante incluso en el propio en el propio flipbook tiene algo interesante que podríais hasta configurar si entráis en las propiedades que tenga efectos como motion blur vale cosas de ese tipo para el tema del desenfoque del movimiento del objeto y darle esa sensación más de de fluida es decir tiene algunas algunas particularidades que podríais también incluirlas no es necesario pero bueno siempre si le vas a enseñar al cliente o a quien corresponda una calidad o un extra en la en la simulación y con más detalle pues siempre será mucho más mucho más visible cuál va a ser el resultado con el que va a quedar el objeto y ya os digo desde el propio flipbook la posibilidad de poder exportar luego tanto en vídeo como en avi como en quick time el resultado el resultado final vale claro que está aquí trabajándolo veis aquí tenemos el motion blur entonces maravilloso pum entonces queda super super y me gusta el hecho de que pueda mientras se está calculando pues tú aquí dándole un poco por saco mientras se está calculando ¿de acuerdo? obviamente aquí el cálculo es un poco mayor porque ya le hemos metido que calcule motion blur con lo cual está calculando los subframe veis que ya no va en fotogramas enteros y ahí podríamos tener ya la respuesta es impresionante el hecho de que solo con el visor ya son tan buenos los visores en tiempo real que tenemos estamos cerca de un render ¿no? eso se agradece muchísimo totalmente yo creo que entre Houdini y Maya para mí son los dos visores los mejores visores que hay en en viewport de la calidad que tienen sí, 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 sí sí, tal cual muy bien pues chicos si tenéis alguna duda es el momento para lanzarlos podéis activar vuestros micros podéis hablar por el chat creo que es más rápido por los micros si queréis pero vamos que fenomenal todo a ver si alguien nos comenta algo y si no vamos como está grabado recordad también que tenemos el concurso ¿vale? como hemos estado comentando en cachitos y que bueno teniendo todas las piezas del puzzle es muy fácil recrear esto dentro de lo que cabe diciendo Houdini lógicamente las explicaciones de José han estado impresionantes y podéis montar una pieza podéis intentar también coger vuestra pieza y meterla como objeto custom ¿no? exacto exacto y de ahí ponéis un mundo y lo siguiente ya es manual de ser villano para destrozar el mundo justo pues nada chicos si no tenéis ninguna duda siempre ya sabéis que podéis contactarnos a través de los emails y a través de Secretaría también y nada espero que os haya gustado muchas gracias José por la charla es tan estupenda gracias a vosotros y a la gente que nos está viendo online de estar un sábado por aquí más con nosotros fenomenal nada simplemente están diciendo por el chat José que muchísimas gracias ha estado increíble como os iba diciendo nada pasarnos intentar acabar el ejercicio por favor y subirnos las piezas enviarlas a Secretaría además y a ver si entráis en el concurso y alguien se puede llevar ese premio ¿de acuerdo? pues nada con esto vamos a cerrar la charla muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias José y que paséis todos un grandísimo fin de semana ¿de acuerdo? genial un abrazo chao chao hasta luego subiós Gracias por ver el video.